Y también le vamos a hacer un llamado en ese escrito formal a las autoridades para que se pare esta cacería de brujas que se está presentando en las instituciones públicas. Nosotros en Anzuategui, y vamos a estar firmes, si el gobierno cree que es que nosotros nos vamos a amedrentar o que nos vamos a milanar porque allanen con la Guardia Nacional y el GAE una casa de un dirigente político con una orden judicial de un juez militar, está muy equivocado. Y a los medios de comunicación, todo el apoyo del Estado de Anzuategui, todo el apoyo de este pueblo demócrata que se ha expresado firmemente el pasado domingo. Yo quiero que todos los medios de comunicación vean el video, el video de la quema de Barcelona. Además que tenemos pruebas, además que tenemos pruebas no nada más del video, tenemos la foto donde el camionete de la alcaldía de Barcelona trasladando gente, tenemos la foto de la quema, tanto de la sede de PJ como la sede de AD en Barcelona, todo el abuso de poder, todos los carros de la alcaldía, y no nada más el abuso de poder, sino también los motorizados que estuvieron por toda la ciudad, en Barcelona, en Puerto la Cruz, en lechería, en todo el Estado, con pistolas en la cintura, se ponían al frente de los centros de votación. Esto lo vi yo. ¡Gracias!